para las musas que nos mandara Zeus para que hiciéramos cosas bonitas en las obras un día del viento incondante de la noche ha vagado la luna y no queda ni una pasión sin amante y que sofre de los unicornios de algunos demonios que han sido antes que duermen sus brazos dragones palomas dragones y pintan paredes ella tiene el secreto en las manos ella quiere empezar las canciones ella está en el mundo del calor con sus fantasías con mi mano se leo de él ha inventado la historia de verdades tantos lugares que sangran mentiras y traza la ruta en sus sueños a nombres pequeños que adopten su vida ella mezcla en su vientre las niegas y no destruyen el aire las suaves ella es culpa nacer de laderas y transformar la flora en morones ella salva de luz al profano porque no necesita razones porque no necesita razones y desuega de ser humano y caminó en su voz 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 en su voz